...y los niños actúan así es porque trabajan noche y día sin parar y lo único que los mantienen dando es el café... ...y las siestas que tomamos cuando vamos al baño. Uff, ¿y ahora qué? Ayuda mundial. Uh, disculpe, llamo porque tengo un problema. ¿Y yo que pensaba que llamaba para saludar? ¡Qué decepción! Ahora estoy deprimido. Disculpe, ve mientras me voy a colgar al techo. ¿Qué? ¿Que cuál es su problema? Uh, pues, tal vez esto suene raro, pero creo que la computadora de mi casa quiere rebelarse. ¿Qué quiere decir con rebelarse? Sí, se la pasa todo el día dándole discursos revolucionarios a la radio y al tostador... ...y constantemente gritan frases de Battlestar Galactica y Terminator. Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Shh, Oscar! Bueno, bueno, bueno.